¿Qué es el diseño de los modelos de diseño? ¿Qué es el diseño de los modelos de diseño? ¿Qué es el diseño de los modelos de diseño? ¿Qué es el diseño de los modelos de diseño? ¿Qué es el diseño de los modelos de diseño de diseño de diseño de diseño? Yo no era tan pequeño, y entonces os quiero explicar por qué para mí 1987 es una fecha más o menos importante, y es que es el primer recuerdo que yo tengo de videojuegos, es cuando yo recuerdo el primer contacto con videojuegos y lo que me marcaron en su momento, ¿no? Entonces, permitidme que me remonte un poco, que haga de abuelo cebolleta, y recuerdo cómo era yo en el 87, no he cambiado nada, ya lo sé, estoy igual. Gracias. Yo era así, de jovencito, un niño inocente, de repente entraron en mi vida los videojuegos, ¿vale? Pero antes de que entraran los videojuegos en mi vida, ¿qué es lo que yo recuerdo de ese año? Pues estos son mis recuerdos del 87, ¿vale? Jugaba con muñequitos de He-Man, gastaba dinero en chuches en pesetas, este billete lo he vivido y lo tenía yo, los ordenadores iban con disquets que no eran duros, los de 5 y cuarto, los cómics de superhéroes en aquella época no eran los Vengadores, sino que eran el Secret Wars, películas fantásticas como Ghostbusters, Cazafantasmas, una de mis series favoritas de dibujos, que es Ulises 31, y un mito del Rey del Pop. Eso es lo que yo recuerdo del 1987, ¿vale? Y entonces, como decía, en el 87 llegan los videojuegos a mi vida, y esto es lo que yo recuerdo, en el 87, esta fue la primera consola que yo tuve, la Atari 2600, la versión Junior, que era una versión de plastiquete, así más para niños pequeños, ¿vale? Y los videojuegos tenían esta pinta, o sea, píxeles como puños, cuatro colores, y se movían y hacían ruido con el speaker, y poco más. De hecho, la palanca era una palanca así, cutre, con un botón, y ya está. Pero jugaba mucho con mi hermana, lo pasé muy bien, en aquella época entonces, aquello como que me impactó, era otra forma de divertirte, ¿no? Aparte de tener las cosas más físicas, o libros, o cómics, o películas, pues esto era algo nuevo. Luego llegaron las Game & Watch, y entonces te podías llevar los videojuegos a donde quisieras, o sea, la hostia. Y, por supuesto, en la época aquella, un poco más avanzada, del 87, cuando ya tenías cierta edad y te dejaban salir un poco a la calle, pues te ibas a los recreativos, que había entonces, gastabas 25 pesetas y jugabas un ratillo. Y luego venían los mayores, y con 25 pesetas jugaban mucho más rato. Y tú te quedabas mirándolos, que tenías un poco el precursor de YouTube, ¿no? Como los demás juegan, porque son mejores que tú, y tú más o menos, pues, haces lo que puedes. Y también un poco incluso precursor del free-to-play, ¿no? Del pay-to-win, de que tienes que gastar cada vida dinero. Y esto es lo que me marcó un poco, y lo que hizo que me interesaran los videojuegos. Pues que los videojuegos, pues eso, han pasado muchos años, 30 años, casi, y han cambiado mucho. Ahora, he puesto ejemplos de lo que yo ahora mismo estoy jugando, ¿vale? Para que veáis cómo ha cambiado la historia. Juego mucho a Steam, tengo muchos juegos en Steam. Ahora estoy jugando al The Witcher 3, que me encanta. Juego también a Life is Strange, ahí con la señorita Gina, que es una historia muy chula. Juego casi siempre en PC. También a veces hago una consola portátil. Y en móvil ahora estoy jugando al Fallout Shelter. Como veis, pues, la industria ha cambiado. El tipo de jugador también ha cambiado. Pues, obviamente, nos hemos hecho mayores, hemos madurado. Y las cosas son diferentes ahora. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Bueno, para que situéis un poco qué es lo que me ha marcado, qué es lo que ha influenciado un poco mi carrera. Y ahora os voy a hablar un poquito de lo que ha sido realmente mi carrera profesional y lo que he hecho durante los años que llevo trabajando. Yo estudié una licenciatura de técnico superior en administración de sistemas. O sea, yo vengo de una rama técnica. Yo lo que aprendí, pues, era a manejarme con los ordenadores, redes, programación, etc. Estas imágenes que salen en Internet a mí me encantan porque son como la vida misma. Es decir, al final nunca nadie sabe bien bien qué haces, ¿no? Tus amigos creen que si eres un ingeniero estás ahí con cables. Tu madre cree que estás ahí sonriente siempre y preparado. La sociedad piensa que eres un nerd. Tu jefe piensa que no haces nada, estás todo el día con el café. Tú crees que estás arreglando el mundo y haciendo maravillas y la mente al final lo que haces es pelearte con los cables e intentar arreglar las cosas y que todo funcione. Entonces, como técnico, yo he trabajado en una consultoría como programador. Trabajé en una productora audiovisual como administrador de sistemas y en una empresa de animación como CTO. ¿Qué más he hecho? He hecho más cosas, aparte de ser técnico, ¿vale? También hago cosas de comunicación. Yo no estudié nada de comunicación, pero bueno, la vida más o menos me ha llevado por ese camino y ir aprendiendo es un tema que me ha interesado bastante. Empecé de casualidad en Ubisoft como community manager cuando no había ni redes sociales ni teléfonos móviles ni nada que se pareciera. Y ser community manager entonces era algo muy distinto. Tenías que escribir mails y tenías que ir a los foros y ya está. Y bueno, es una faceta que intento explotar porque me siento bastante cómodo. Ahora, actualmente, pues a veces hago algunos artículos sobre videojuegos. En bandal.net es donde más escribo últimamente. Colaboro en un podcast. De hecho, yo empecé en 2004 en un podcast y ahí fue cuando un poco me picó la curiosidad por el tema de la comunicación. Y con lo que decía al principio, hago cosas en YouTube y también a veces hago alguna que otra conferencia. Pero también hago más cosas, ¿vale? Cosas como, atentos, spam, ¿vale? Porque decía que hacía cosas en YouTube y tenéis que ser conscientes del tipo de contenido que se cuelga en YouTube, ¿vale? Si no ves estos videos, estáis suspendidos. Son de visionado obligatorio, ¿vale? A apuntarlos bien. Esto es lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Vale. Como veis, he hecho cosas de marketing. Por eso se colgaba ahí el spam, ¿vale? En marketing estuve trabajando en una época en Planeta Interactive, que era una división del Grupo Planeta. Y estaba como consultor de marketing y ventas. Ahí realmente aprendí bastante porque me di cuenta que las grandes corporaciones no tienen ni idea de videojuegos y que realmente tener un conocimiento como el que aquí el Ginao se enseña es muy valioso porque no hay mucha gente que sepa al respecto, mucha gente que dice que sabe sobre eso y luego te das cuenta que no. Y luego he trabajado en B-Square. Estuve dos años como diseñador, pero luego estuve medio año hasta este verano como gestor de marketing un poco responsable, ¿no? Y también, de nuevo, la imagen que me encanta de que hace la gente de marketing, porque nadie lo sabe, ¿no? La gente, y esto es verídico, ¿eh? Tus amigos cuando dices que haces cosas de marketing se creen que vas a fiestas y que lo pasas súper bien, ¿vale? Tus padres siguen pensando que haces cosas técnicas y es que estás ahí haciendo cosas muy específicas. Los clientes se creen que pierdes el tiempo en Facebook, la sociedad se cree que no haces absolutamente nada, tú te crees que estás haciendo algo como Google ahí en plan lo voy a petar y al final lo que haces de nuevo es desesperarte y intentar que las cosas funcionen. Y bueno, es importante también saber de marketing, saber venderse, saber vender tu producto, saber explicarlo. Como veis está todo un poco relacionado, la parte de comunicación, la parte de marketing, son cosas que van muy juntas y se puede aprender tanto de una parte como de otra. Y finalmente llegamos a la parte que toca hoy, ¿no? Y que por eso os voy a hablar de Game Design. ¿Por qué os hablo de Game Design? Porque pues llevo años trabajando como Game Design y algo he aprendido. Entonces empecé en una empresa multimedia donde hicimos un par de juegos, una carrera y una plataforma. Luego he estado en B-School donde he hecho más juegos. He hecho un juego de palabras, Run Sheldon que es el juego más popular que ha tenido más éxito, que es un L-Runner. Luego otro L-Runner y un RPG que estaba en desarrollo todavía cuando me fui. Y ahora estoy en New Plane Online, como decía al principio, que estamos haciendo un juego que será la hostia, ya lo veréis, pero no puedo decir nada. Todo sé de esas cosas que me pasan. Y de nuevo la imagen que me encanta, que es que hace un Game Designer. Bueno, ahora lo veremos, porque realmente la gente no tiene ni idea. Tus amigos se creen que estás jugando todo el día, tus padres también creen que estás jugando, ya siento el tonto, pero bueno, mientras traigas a la señora a casa, la sociedad se cree que programas, la sociedad se cree que un Game Designer es un programador. Tu equipo, la gente que trabaja contigo, tampoco tiene muy claro por qué estás allí y a veces parece que eres más una molesta de otra cosa. Tú crees que estás inventando y haciendo aquí cosas espectaculares como la holosala de Star Trek y al final lo que haces realmente, y eso es verídico, estás lleno de papeles y documentos intentando explicar cómo se hacen las cosas. Entonces, dicho esto, aquí os quería enseñar algunos de los juegos en los que he participado, de los que había mencionado antes. Ryan Sheldon que decía que es el más popular, el más famoso. Un L-Runner, que ha tenido casi 3 millones de descargas. Este era un juego, traba letras, que estaba en versión beta y Gina lo probó. Estaba bien, ¿no? Fui la mejor del... Estuvo en el ranking número 1, sí. Sí, sí. Y luego otro juego, Infinity War Prime, que era un juego de plataformas y puzle, y el que os decía que estábamos haciendo cuando yo me fui de Gearsquare, que es un RPG, que espero que salga en breve, tenía muy buena pinta. Pero, si veis, cuando yo hablo de juegos que he hecho, o que he participado, porque eso es importante, yo no he hecho los juegos, lo hemos hecho un equipo, lo ha hecho mucha gente, y yo he participado, y él ha aportado... ¿Eso es móvil? ¿Eso es sonido, por favor? ¿Eso es la sala? Yo he aportado mi evento arena en el desarrollo, y es difícil a veces explicar lo que ha hecho realmente un diseñador en un videojuego, pero cuando enseñas el videojuego, la gente con lo que se queda es con los gráficos. Ve los gráficos y dices, oh, qué chulo, este juego debe molar. Pero no sabes bien qué has hecho tú, ¿no? Como Ben Designer, yo no he hecho nada de esto, yo no he dibujado nada de esto, yo no he creado nada de esto, o sea, esto lo han hecho mis compañeros, los programadores que hacen que estas cosas funcionen, los artistas que han hecho esta magia, que son fantásticos, entonces cosas que, hasta que no coges un juego, no sabes bien bien en qué ha participado un diseñador, ¿vale? Y me gusta poner esta imagen, esta imagen es del libro Level Up, es un libro que os recomiendo si os gusta el diseño, en el que explica un poco, o hace un poco de satira más bien, qué hace un game designer, ¿no? Aquí hay dos personas hablando, y uno le dice al otro, hey, tío, tú programas videojuegos, ¿no? Escribes código y tal, es difícil. Y el otro, no, no, yo diseño juegos, no, no programo. Ah, vale, diseñas, entonces, y eres el que dibuja los personajes, el que hace la parte artística, esto también pinta chulo. Que no, que no, que yo no dibujo, yo no soy un artista, yo no hago eso, entonces no lo entiendo. Si no programas, si no dibujas, ¿qué coño haces? Pues parece ser que nada. Pero sí, sí que hacemos cosas los diseñadores. Esto es parte de mi trabajo, esto es lo que no se ve en los juegos. Esto es una pizarra, una foto de verdad, de una reunión, estos son esquemas y explicaciones que cuando se hacen reuniones tienes que explicar cómo funcionan las cosas y que la gente las entienda. Estos son bocetos que también haces para que la gente entienda cómo funcionan, scripts para que las cosas también funcionen, documentos de XML o scripts o pequeños documentos para que el juego también funcione y sobre todo mucha documentación. Mucha documentación para que las cosas se entiendan. todo esto al final no se ve, no aparece en un juego. Esto es todo lo que hay detrás y es el trabajo que hacemos un poco los diseñadores. Y me gusta enseñarlo porque no es tan atractivo como lo que veíamos antes, ¿no? O sea, si vemos esto y retrocedemos un poco y vemos esto, pues hombre, esto tiene mucho más glamour, esto se entiende más, estás explicando que hay un juego en el que hay enemigos, en el que se mueve la gente, en el que estos pelean, en el que aquí hay palabras. O sea, es más fácil de entender que no si volvemos a la parte de diseño y vemos esto, ¿no? Es un poco como es difícil de entender, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Pues bueno, ya veis, escribir mucho, explicar mucho y luego probar cosas. O sea, poniendo documentos para balancear números y datos y probar diferentes cosas para ver si eso funciona mejor o de otra forma. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Pues os explico esto porque cuando se habla de diseño de videojuegos, cuando se habla de game design, casi siempre las conversaciones y los temas y el interés se centran en el juego, ¿vale? En la parte de game. Es decir, vosotros seguramente en los pasillos habláis de juegos, habláis del último juego que ha salido, el que os vais a comprar, o habláis de un Kickstarter que ha salido, o quizá leéis artículos sobre un nuevo método de monetización, o habláis de un hardware nuevo, o de algún programa nuevo que habéis utilizado para programar, o habláis de analíticas, si trabajáis en una empresa pues se habla mucho de analíticas, o se habla de hardware, este es el logo de Oculus Rift, una cosa nueva que va a salir y quiero saber cómo funciona y tal. Entonces, todas las cosas, todos los temas de los que se suelen hablar siempre van alrededor del juego, ¿no? El juego es importante. Obviamente nos dedicamos a eso y es lógico que nos apasione y hablemos mucho de cosas relacionadas con videojuegos. Pues lo que decía, monetización, videojuegos, hardware, analíticas, programación, pero ¿qué pasa con el diseño? El diseño parece que es el niño feo, ¿no? Y la gente no habla del diseño. Y es muy importante, el diseño está siempre presente. Y no solo en videojuegos, eso es lo que os quería hablar un poco hoy también, ¿no? Que el diseño puede aprender mucho, el diseño de videojuegos, de otras ramas, de otras industrias en las que también existe diseño, en la que también hay gente que diseña cosas. ¿Y qué significa entonces diseñar, no? Entonces, ahora a lo mejor os descoloco un poco y si no vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de diseño, ¿qué nos vas a explicar hoy, no? Pues, empezar explicando lo que dice el diccionario, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es el diseño? Traza o delineación de un edificio o de una figura. ¿Vale? Proyecto, plan, diseño urbanístico. ¿Vale? Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Diseño gráfico de modas, industrial... Bueno, esto ya se parece más un poco a lo que hacemos. Forma de cada uno de los objetos. El diseño de esta silla es inspiración modernista, ejemplo. ¿Vale? Descripción o bosquejo verbal de algo. También se parece un poco a lo que hacemos. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos animales y plantas. Ni puta idea de por qué han puesto esta silla. Bueno, más o menos entendemos qué es el diseño, ¿no? Pero no se acaba de aplicar muy bien a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros realmente hacemos. ¿Vale? Entonces, yo os voy a explicar un poco lo que yo entiendo por diseño, lo que yo he ido aprendiendo sobre diseño y por qué es importante saber sobre diseño. Por cierto, pregunta. ¿De aquí cuánta gente, ya sé que es pronto para preguntarlo y que seguramente muchos no lo tendréis claro, pero cuánta gente tiene ya bastante claro sabe que se va a tirar un poco hacia la rama de diseño de juegos? Vale. Vale. Muy bien. Estupendo. Lo vas a pasar calutas. Vale. Estos son los elementos básicos del game design con los que trabajamos a la hora de hacer un videojuego, ¿vale? Aesthetics, Story, Technology y Mechanics. Cuando digo Aesthetics, ¿vale? Esto traducido no es la parte artística, no es la parte visual. Es la parte de... Esto lo explica muy bien el libro Vida Extra de Gina Tost. Lo explica lo que es la Aesthetics. La Aesthetics es la parte en la que percibimos el videojuego, ¿vale? En su conjunto. O sea, no solo la parte visual, sino que sensación nos da. La historia no siempre se aplica a un videojuego, pero suele ser parte importante. Tecnología, por supuesto. Los videojuegos siempre han crecido al lado de la tecnología y son hermanos y uno depende del otro. Y las mecánicas, que esto es la parte, ¿no? Más fuerte del diseño de videojuegos, ¿no? Hay que generar las mecánicas para que esas sean divertidas y para que estas no nos tengan enganchados, etcétera, etcétera. Vale, entonces, con estos elementos son con los que nosotros trabajamos, ¿vale? El Game Design. Pero, ¿y si no hiciéramos Game Design? Si hiciéramos diseño normal, o sea, un diseño de otras cosas en otros campos, en otras industrias, ¿con qué trabajaríamos? Bueno, pues ahora, como estamos en la clase de historia de videojuegos, os voy a explicar un poco de historia y nos vamos a remontar al año 15 a.C., ¿vale? Os voy a hablar de un libro que se llama De Arquitectura, ¿vale? ¿Y por qué es importante este libro? Bueno, lo escribió Marco Vitruvio y es un libro en el que se llama por primera vez de lo que vendría a ser el diseño. Obviamente relacionado con la arquitectura, porque en aquella época era algo muy importante, pero aquí ya se entrevé lo que el diseño puede proporcionar a la gente, en este caso que trabaja como arquitecto, se construye edificios, pero a la gente que es creativa y que tiene un problema o que tiene que arreglar algo de una forma creativa y de una forma que hasta ese momento no se había inventado. Y para ello parten de tres puntos. Nosotros antes partíamos de cuatro puntos, ¿vale? Pues ellos parten de una pirámide en la que cuentan por igual importancia lo que es la belleza, la firmeza y la utilidad, ¿vale? Si ahora pensáis en edificios o en monumentos o en pinturas incluso o en estatuas de la época, antiguas, ¿no? Lo que viene a ser arte, pues seguro que encontráis que en muchos aspectos esos tres elementos están reflejados. Y son importantes, ¿vale? Y también son importantes desde el punto de vista del juego, ¿eh? O sea, esto, belleza, se podría quizá relacionar con aesthetics, ¿no? Incluso con historia. La historia a lo mejor tiene relación. Utilidad. Utilidad quizá podría ser las mecánicas o la tecnología incluso. Y la firmeza, de nuevo, podríamos hablar de tecnología. Entonces, estamos haciendo una comparación, una similitud entre lo que Marco Vitruvio explicaba en este libro y lo que hoy día nosotros como diseñadores de videojuegos vemos en los elementos que componen un videojuego, ¿vale? Entonces, es muy interesante la historia de Marco Vitruvio. De hecho, os quería explicar una pequeña anécdota y es que este hombre sale en la película Lego de Movie. Este es un guiño que está hecho expresamente. Vitruvius en la película Lego de Movie es un mago con poderes y es el hombre que en la película llama a los arquitectos. Ahora veis la relación de por qué este hombre llama a los arquitectos. Porque es el que escribió la arquitectura. Es un pequeño guiño que la gente que lo sabe lo aprecia. Vale. Y ahora os voy a hablar de otro ganombre que este seguro sí que suena. ¿Vale? Que se llama Leonardo da Vinci. Un gran inventor, diseñador, artista, pintor. Bueno, este hombre ha hecho de todo y es un gran ejemplo. Y una de sus obras más famosas es esta ilustración en la que, oh, curiosamente se llama Hombre de Vitruvio. ¿Ves la relación, no? ¿Ves que Vitruvio realmente era una persona que cuando escribió aquel libro influenció a todos sus contemporáneos y también a los que vinieron después de él? Es decir, sentó unas bases que hoy día siguen presentes y que Leonardo da Vinci, que era un hombre tan sumamente inteligente, ya supo captar desde un primer momento. ¿Vale? De hecho, me gustaría parar un momento y hablar un poco de Leonardo da Vinci con más extensión porque el tío, como digo, hizo muchas cosas, pintó, hizo esculturas, arquitectura, no sé, el tío es que era un puto crack. Y no dejaba de ser en el fondo, de corazón, un diseñador. Estos son algunos de sus bocetos del Museo da Vinci y esos son muchos inventos suyos que no se llegaron a construir pero que el diseño. Él tenía los planos y las ideas muy claras de cómo tenían que funcionar las cosas. Y él aplicaba ese triángulo que habíamos visto antes de elementos, de belleza, firmeza y utilidad a todos sus diseños. Y como veis, aquí hay cosas bastante curiosas. O sea, hay una ballesta que esta es como una especie de metralleta. O sea, tenía como un remolinillo y iba tirando varias fichas a la vez. Lo otro de ahí era como una especie de molino para ser más eficiente a la hora de... bueno, utilizar la fuerza centrífuga. Esto era una cosa para volar, obviamente esto no creo que funcionara, pero bueno, la idea estaba allí y la otra era una máquina que no sé qué hacía, pero pinta interesante. Y es interesante porque Leonardo da Vinci como diseñador tenía una forma de trabajar bastante particular, ¿no? Y es de lo que os quiero hablar ahora, de cómo trabaja un diseñador, ¿vale? Es decir, Leonardo da Vinci está pensando, yo quiero hacer una cosa que huele. Entonces, ¿cómo empiezas a dibujar? ¿O qué se le ocurre? ¿Cuáles son los pasos para llegar hasta esto? O para llegar hasta esto. Pues es lo que hablaremos un poco ahora, ¿no? De los modelos de diseño. Cuando hablas de modelos de diseño, hablo de formas de trabajar, de formas de organizar tus ideas, de forma de utilizar esos elementos que habíamos hablado antes. en el caso de arquitectura era la belleza, la firmeza, la utilidad. En el caso de los videojuegos son las estéticas, la historia, la tecnología y las mecánicas. ¿Cómo utilizar esos elementos de forma que puedas llegar a donde quieres llegar? Es decir, si es un, en este caso, un elemento para volar, pues un elemento para volar. Pero si es un videojuego, pues para llegar al azar o para diseñar el videojuego que tú tienes en mente, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar un poco, de los modelos de diseño en este sentido. ¿Vale? Pero antes os voy a poner algunos ejemplos de cómo trabajaban algunos diseñadores famosos, ¿vale? Ya un poco más, ¿no? Bueno, no contemporáneos, algunos sí, de más antiguo, más moderno. Y seguramente no conoceréis a ninguno. Si alguno conoce a alguno. ¿Audi? Muy bien. La profe no, ¿vale? Si os pongo los nombres, a lo mejor ya tenéis más pistas, ¿no? Dices, ah, esto me empieza a sonar, quizá. O hago un nombre, dices, hmm, suena, suena. Y si ya os pongo lo que han hecho, pues seguramente ya lo tenéis más claro. ¿Vale? Gaudí, arquitecto, es diseñador, ¿vale? No deja de ser una persona que ha hecho cosas diferentes, que ha hecho cosas en su campo, en su faceta de arquitecto, pero que que tienen un sentido dentro del propio diseño, como decíamos antes, teniendo como referencia el triángulo de elementos antes. El hombre a su derecha es Paul Rundt, que es un diseñador gráfico y ha hecho muchos de los logos y tipografías importantes que existen hoy día. el hombre de su derecha, voy mirando atrás porque los nombres son muy malos, que Nichiro Ashida es uno de los ingenieros que ayudó en el diseño de hardware de la Wii, ¿vale? Muchas veces en Nintendo se habla de Miyamoto como diseñador de videojuegos, pero eso era muy obvio, así que ha optado por alguien de otro campo. Finalmente, Jonathan Yves, que es el diseñador hoy día mamater de Apple, ¿vale? Y ha ayudado a diseñar muchos elementos de Apple, entre ellos el famoso iPhone. Y toda esta gente como veis se dedica a cosas distintas, excepto quizá los dos de final, ¿no? Que son hardware, los demás son cosas distintas y todos son diseñadores. Ellos escogen unos elementos, en el caso de los videojuegos hablábamos de cuatro elementos, en el caso de arquitectura de tres, en el caso de diseño gráfico yo no tengo ni idea de diseño gráfico, no sé qué elementos son los que utilizan a Paul Rudd para inspirarse o para llegar a lo que llega, ¿no? Pero al final diseña y crea y convierte sus ideas en algo funcional. Entonces, ¿por qué os explicaba esto? Os explicaba esto porque puedes aprender mucho siendo diseñador o si te quieres dedicar a ello, ¿no? De otras ramas y otros diseñadores, ¿vale? Creo que es importante no solo quedarte y estancarte en lo que son videojuegos, que también hay muchos diseñadores de videojuegos buenísimos de los que se puede aprender y se hará aprender, obviamente. Pero fuera de la rama de los videojuegos también hay diseñadores de los que se puede aprender y de hecho uno de los que a mí particularmente me gusta mucho y por eso aquí ya lo he puesto más grande y le da más importancia es Dieter Rams. Dieter Rams es un diseñador industrial que ha trabajado para Brown casi toda su vida y que ha diseñado muchísimos productos electrodomésticos y la mayoría seguro que lo habéis utilizado más de uno. Entonces este tiene como 10 mandamientos que publicó en su día y de los que yo creo que se puede aprender mucho como digo y que además también son aplicables a los videojuegos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso en el primero dice el buen diseño es innovador ¿cierto? Los videojuegos siempre hay que ser innovador porque están saliendo videojuegos nuevos cada día y si no te diferencias al final no dejas de ser uno más. El buen diseño hace un producto útil en este caso sí que si lo aplicamos a los videojuegos habría que reconvertir este mandamiento y no hablar tanto de utilidad sino de diversión. Un buen diseño en videojuegos ha de ser divertido eso es el principal objetivo ¿de acuerdo? Un buen diseño tiene estéticas ¿vale? Es decir te va a atraer lo que decíamos antes ¿vale? Uno de los elementos que habíamos mencionado antes tiene que atraerte tiene que decir algo tiene que tener un mensaje tiene que ser coherente consigo mismo. Un buen diseño hace un producto entendible también muy importante porque los videojuegos tienen una curva de aprendizaje los videojuegos normalmente los que jugamos habitualmente no tenemos problemas para aprender cómo se juega un juego nuevo pero siempre hay que pensar que hay gente que no tiene por qué saber de videojuegos y que a lo mejor no ha aprendido nunca y entonces hay que enseñarlo y a veces se enseña con tutoriales pero a veces también se enseña un poco con el lenguaje no escrito y con elementos de diseño que están incluidos dentro del propio juego y que te dan esas pequeñas pistas para que la gente entienda qué está pasando mientras estás jugando un buen diseño no ha de ser intrusivo eso también es verdad sí que encontraréis muchos juegos que empiezan a salir imágenes y pop ups y cosas y tal bueno quizás ese no es un buen diseño un buen diseño tiene que ser algo que no moleste o sea tienes que cuando estás jugando ver que la la sensación y el momento de juego no te está interrumpiendo tu sensación de diversión o de entretenimiento porque de repente hay algo que te corte un poco el rollo un buen diseño son estos esto sobre todo se aplica hoy día a los juegos free to play a la monetización y a a métodos en los que se monetiza y que también forma parte del diseño un buen diseño tiene una larga duración tiene una larga vida ¿vale? cierto si veis los juegos que hoy día seguramente de los que os hablará Gina que han perdurado y que se recuerdan y que marcaron un hito son porque tienen un diseño suficientemente bueno para que la gente lo recuerde a veces es tan importante ser el primero en algo y ser un referente y que te recuerden por eso como que sea el diseño lo que consiga que ese juego perdure en el tiempo elementos a tener en cuenta y muchos de ellos influyen en el diseño hablamos de control hablamos de cámara hablamos de historia hablamos de monetización hablamos de curva de aprendizaje hablamos de curvas de retención bla 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 hay muchísimos elementos y hay que pesarlos todos y cada uno porque si te centras solo en voy a explicar una historia que es la caña y la gente va a flipar pero otro que más no vale pues difícilmente será un buen juego a lo mejor si tus gráficos si tu marketing es súper bueno quizás sí pero no cuentes en que la gente valorará ese diseño un buen diseño es en el entorno en el entorno es amigable es decir no no contamina sería pero esto quizá no aplica tanto a los videojuegos porque depende más un poco de la tecnología entonces ese lo podemos usar y finalmente lo que me gusta mucho es el buen diseño es tan minimalista tan pequeño como sea posible eso también es cierto y de hecho veremos algunos ejemplos de eso es un poco la filosofía Apple de menos es más y de que no siempre por poner más cosas algo va a ser mejor entonces en resumen tenemos a varios diseñadores de diferentes ramas de diferentes procedencias que hacen cosas que no tienen por qué tener ninguna relación entre ellas pero que al fin y al cabo hacen lo mismo y tenemos a DieterRams que nos dan una serie de consejos para llegar a ser un buen diseñador entonces para mí ahora hemos visto a gente que sabe mucho más que yo obviamente pero hoy no podían venir ninguno de ellos algunos están muertos otros no han declinado la oferta entonces he venido yo y para mí el diseño es una herramienta ¿vale? yo el diseño lo veo como una forma de llegar a una solución tú puedes tener un problema una necesidad o una idea quieres hacer algo quieres resolver algo o quieres inventar algo y aplicas el diseño para llegar a ese objetivo ¿vale? así visto así parece súper fácil hombre claro que sí voy a hacer un videojuego mira tengo una idea voy a hacer un videojuego que lo va a apuntar lo diseño y a mí me lo cuento ojalá fuera tan fácil pero me temo que no aquí y ahora es donde nos vamos a centrar en la parte de diseño hay muchos elementos muchos componentes a tener en cuenta y es muy difícil y diferente según qué tipo de juego hagas o según en qué tipo trabajes o según como tú quieras también un poco enfocar ese problema para llegar a la solución es decir aquí dentro veríamos muchos caminos ¿vale? hasta llegar allí y ahora hablaremos de esos caminos y de esas oportunidades que existen pero antes voy a beber un poco de agua perdón vale llegamos ya vamos bien de tiempo ¿no? llegamos ahora al core de la presentación el diseño esto que veis aquí son algunos de los modelos de diseño que existen que encontrarán en internet hay miles de modelos de diseño y esto es lo que podríais entender que está dentro de esta flecha ¿vale? o sea hacemos un zoom a la flecha y obtenemos esto ¿esto qué significa? pues que hay gente que a la hora de diseñar trabaja de esta forma analiza un problema o una idea o algo que quieren hacer lo diseñan lo desarrollan lo implementan luego dicen ¿lo hemos hecho bien? ¿o no lo hemos hecho bien? ¡ah! lo ven a cambiar vuelven aquí y dicen ¡buf! que nos hemos equivocado no vamos bien vuelven aquí lo vuelven a analizar vuelven aquí etcétera es una forma de trabajar totalmente aceptable o sea todos estos modelos de diseño no creo que objetivamente se pueda decir que uno sea mejor que otro o más eficiente o no se aplican según el resultado que quieres obtener según el equipo que tienes según los recursos a veces estás limitado por tiempo por dinero por equipo humano entonces a veces aplicas un modelo o aplicas otro y de hecho la gracia y creo que creo y quiero que es lo que os quede hoy es que a veces no sabes qué modelo estás aplicando tú vas trabajando día a día llegas a la oficina vas haciendo estás diseñando todas tus cosas tu equipo también hace reuniones bla 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 y no piensas en voy a aplicar este modelo para hacer algo no piensas eso sino que sale pero al final es necesario y muy importante saber qué modelo has aplicado para en el siguiente proyecto o en otra empresa o en otro momento digas pues aquella vez cuando hice esto obtuve resultados muy buenos o no esto no me sirve nada porque le di mil vueltas al final no llega a ningún lado y aplique este modelo este modelo como veis es mucho más sencillo analizo qué quiero hacer decíamos antes problema solución o idea hay problema solución problema necesidad idea muy bien estáis atentos analizas evalúas implementas desarrollas y diseño muy bien me gusta que estéis atentos estos chicos prometen como veis es un modelo que empieza en el diseño vale y va haciendo unas ruedas muy sencillo pero hay más y solo he cogido algunos ejemplos aquí por ejemplo este de estos Dick and Kerry era una página que me encontré estos tíos no hacen diseño videojuegos hacen otro tipo de diseños diseño industrial que tienen un modelo súper complejo a ellos les funciona pues bueno bien no me parece mal y este es un diseño muy parecido al anterior pero con un orden diferente que eso también hay que tenerlo en cuenta en este caso el orden de los factores sí altera el producto ¿y cómo diseño yo? pues bueno como os decía antes yo no tenía ni idea de cómo diseñaba nunca la había pensado entonces al hacer esta charla dije muy bien me va a servir para aprender un poco qué procesos de diseño he utilizado durante mi carrera y llegué a esta conclusión yo cuando tengo una idea o tengo un problema o una necesidad digo vale necesito un diseño para llegar a la solución vale y diseño yo normalmente voy con una libretita para mí el otro día la puse en Twitter si habéis me sigo en Twitter lo habréis leído yo soy súper fan de las libretas Moleskine y voy con una libreta a todas partes con Mida Arbeider y yo cuando diseño me traigo a la libretita y empiezo a ponerme una lista de conceptos de palabras de 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 frases de ideas de referencias a tal juego tal no sé qué por ejemplo tengo por aquí de proyectos antiguos porque obviamente no os puedo hablar de los proyectos nuevos a ver si encuentro alguna cosa que os pueda leer para que veáis un poco qué tipo de cosas apunto vale entonces a ver esta libretita creo que casi todo es bastante nuevo tendría que armitar en la libretita más antigua bueno esto servirá por ejemplo aquí tengo una lista simplemente de palabras vale y empiezo así ideas géneros cámaras controles proceso diseño level design así me hago una lista de cosas que tengo que hacer vale y luego me hago otra lista que digo argumentar soluciones documentación una cámara un personaje habilidades me hago dibujitos aquí ¿veis? zoom zoom a nivel atómico ¿qué recompensa le damos? esto es un proyecto cancelado coleccionar oxígeno jugar minijuegos ¿veis? me hago aquí mis dibujitos mis cositas progresión desarrollo customización felicidad recompensa me hago mis dibujitos para mí esto es el diseño que no deja de ser un proceso en el que pues yo lo materializo en un boceto ¿vale? en mi libretita yo no soy muy bueno dibujando entonces me hago mis chorraditas y normalmente aquí voy iterando voy probando porque obviamente el boceto va saliendo ideas nuevas va saliendo cosas etcétera y normalmente yo lo que suelo hacer principalmente porque suelo trabajar con más gente pero incluso en proyectos personales que hago a veces por por hobby normalmente suelo ir a alguien alguien en que tenga confianza alguien en que crea que tenga un buen criterio o que sea una persona a la que lo que estoy haciendo pues esa persona sea un target potencial le enseño le hago una presentación más o menos bonita o simplemente un pequeño speech o lo que sea pero le cuento que es lo que estoy haciendo ¿no? a ver si lo entiende y además también a mí me sirve que para verbalizar aclarar ciertas ideas ¿no? y lo interesante de este proceso y por eso va hacia atrás en mi caso es que cualquier cosa que me dicen normalmente la tengo en cuenta la analizo y me sirve mucho para ver dónde están mis errores porque a veces por ejemplo presentas una cosa que crees que va a ser la hostia y de repente dicen y si el personaje salta y cae no sé qué y dices mierda no voy a pensar en eso hostia puta y entonces vuelta aquí ¿vale? entonces a mí me sirve mucho para eso y además soy una persona a la que le gusta bastante debatir y discutir y cuando estamos en equipo y trabajo con otros diseñadores me gusta que otros diseñadores que incluso saben más que yo me pongan en el buen sentido palos a las ruedas ¿no? que me estén buscando las cosquillas y que entienden sacar lo mejor de mí y eso me ha pasado en más de una reunión yo he ido a muchas reuniones en las que pues aquí ha habido un toma y daca bastante importante en el que pues uno intenta defender sus ideas y los demás dicen no es que por aquí no vas bien por aquí no vas bien entonces al final no te queda más remedio que volver al diseño entonces una vez ya hemos acabado este proceso ¿no? ya hemos hecho nuestro boceto nuestro diseño y la gente está contenta vamos a implementarlo ¿no? implementación pues depende puede ser un prototipo puede ser ya algo más final hablamos ya de programación de arte, etc. y ya pues entran muchos más aspectos y aquí se va iterando ¿vale? vas iterando y vas probando y ajustando ciertas cositas y así es como trabajo yo o al menos he trabajado hasta ahora y y es importante saber como decía al principio cómo trabaja uno porque luego si puedes aplicar ya vas con esta mentalidad a la hora de de trabajar y de diseñar ¿vale? entonces si queréis lo podéis llamar el modelo Fukui y ya está entonces ahora os voy a hablar ya de algunos ejemplos concretos y qué tipo de diseño han utilizado el primero de ellos es Braid que es un juego magnífico es una obra de arte si no habéis jugado estáis suspendidos Braid es un plataformas con puzles en el que retrocedes en el tiempo y tienes que utilizar el tiempo como una mecánica para resolver esos puzles bien pues el diseñador el señor Jonathan Blow amigo de Zinatos en una conferencia de la GDC importante la mayoría de ejemplos que he sacado aquí son de conferencias de la GDC la GDC para quien no lo sepa es la Game Developers Conference es la feria de desarrollo más importante o sea el E3 es la feria más de la parte de producto industrial comercial y la GDC es la parte más de desarrollo de industria entonces en la GDC este hombre hizo una charla hace un par de años y explicó qué diseño había aplicado a este juego y la traducción no me ha quedado muy bien porque diseño por piezas es un poco pero es que no sabía muy bien cómo interpretar a este hombre porque tiene un dialecto un discurso muy denso pero bueno calabajito calabajito también muy calladito y tal bueno al final lo que él venía a explicar es que él para diseñar Bread lo que hizo es coger los elementos mínimos y entonces cada nivel cada secuencia la analizaba como si fuera un juego en todo es decir cogía este cacho a lo mejor no sé si este cacho o uno más pequeño pero él decía yo cojo un cacho de la pantalla de juego y esto es como si fuera mi juego no hay nada más en el juego intentaba resolver ese problema y una escena a resolver ese problema pasaba a otro y así y así va haciendo entonces por eso lo llamaba un poco diseño por piezas ¿qué más ejemplos os he traído? os he traído un juego que es una cosa loca y apasionante es un juego que os recomiendo que se llama Anti-Chamber y es un juego en primera persona rollo portal de puzles laberinto barra estás pinchado aquí lo que no está escrito entonces este hombre que ha diseñado el juego en una conferencia de nuevo de la GDF explicó que su diseño era completamente por iteración el tío hizo los niveles primero y el tío se traía a casa a dos o tres amigos cada semana y jugaban al juego y lo que no entendían o lo que veía que no funcionaba como él quería volvía a hacerlo y volvía a hacerlo y volvía a hacerlo y así estuvo tres años hasta que acabó el juego entonces su diseño fue diseño por iteración ¿a él le funcionó? en este caso sí a lo mejor este mismo hombre hace otro juego muy diferente y no puede aplicar un diseño por iteración porque no no aplica porque no puede estar tres años iterando eternamente entonces está bien saber que este hombre hizo un diseño por iteración para llegar a esta conclusión y el tío ya es consciente de que hizo eso pero no siempre todos los modelos de diseño se aplican en todos los casos ¿qué más? Half-Ride 2 jugazo Half-Ride 2 también era un juego que se hizo por iteración y aquí lo que veis es una de las sesiones reales de Half-Ride 2 aquí lo que hacían era que una vez cada 15 días la veían a gente la ponían a jugar y estaban todos los diseñadores calladitos observando y apuntando luego se reunían intentaban ponerse en común a ver que habían detectado a ver si todos más o menos pensaban igual y cambiaban y volvían a invitar a la misma persona la siguiente semana para verla a jugar y lo que también además procuraban hacer en este caso es que las fotos no se ven muy bien pero tenían una cámara puesta a la persona para ver si además se divertía o sea ya no era cuestión de si entendía el juego o no lo entendía y de si sabía por dónde tenía que ir o no si se divertía si se sorprendía para ver que qué resultado obtenían con su diseño entonces es un diseño por iteración lo que pasa es que esta gente tenía más recursos tenía más tiempo más dinero más diseñadores veis que aquí son un borrón y entonces se podían permitir ese tipo de lujos y seguramente estarán haciendo ahora lo mismo Half-Life 3 y no veremos el juego en 10 años pero bueno están ahí escribiendo esto voy a cambiarlo cambiarlo pues bueno que lo cambien que lo hagan bien pero que lo hagan y luego tenemos otro ejemplo que también me chifla o sea soy un poco egoísta lo reconozco he traído ejemplos que me encantan y eso he traído Stanley Parour Stanley Parour es un juego totalmente narrativo no tiene ninguna mecánica más que caminar ¿vale? entonces este juego el desarrollador explicó también en una conferencia de la GDC que su diseño era un diseño por negociación yo cuando lo leí dije este tío que se ha fumado claro a veces pasa eso ¿no? que en el diseño no existe una una forma de explicar las cosas para todo el mundo cada uno se inventa y explica las cosas de su forma y no hay una norma y no hay una regla establecida para decir este tipo de diseño es este este tipo de diseño es este otro entonces cada uno le pone los nombres que quiere con diseño por negociación lo que el hombre este explicaba y si lo entendí bien es que cuando ponía a la gente a jugar a su juego les ponía solo para que os hagáis una idea de la gente que no ha jugado el juego el juego basa su jugabilidad en que hay una voz en off que te dice lo que tienes que hacer ¿vale? te dice hola no sé qué tal Stanley muy bien eres un trabajador y me voy a ir en tu oficina vete a buscar a alguien y ves por la puerta de la izquierda niño, niño entonces tú como jugador puedes ir por la puerta de la izquierda o por la puerta de la derecha y ahí es donde está la jugabilidad ahí es donde está la parte interactiva que tú puedes no hacer caso al narrador y entonces acontecimientos inesperados ocurren entonces lo que él hacía era que simplemente presentaba una única opción y un único camino y probabas si esa opción era suficientemente divertida o sea ya no ya no era el diseño de desafiar a la voz en off desafiar a la narrativa principal sino el descubrir narrativas suficientemente interesantes para que luego todas ellas en un videojuego fueran interesantes y fuera un juego en el que tienes múltiples finales y múltiples narrativas entonces claro este diseño para este juego es ideal pero ponte tú a hacer un tower defense con un diseño por negociación pégate un tiro o sea me entendéis ¿no? que el diseño en cada ejemplo en cada juego es concreto y es muy específico llegamos a dos juegos que son dos joyas también que me chiflan que son Ico y Journey no están hechas por la misma persona ni por el mismo equipo pero comparten el diseño por sustracción con diseño por sustracción lo que se entiende es que en lugar de ir metiendo elementos para ver qué cosas funcionan mejor o para ver qué conclusión llegan lo que hacen es todo lo contrario lo que ellos hacen es quitar todos los elementos dejar una única mecánica y ver si eso funciona si no funciona la quitan y hacen otra mecánica si no funciona la quitan y hacen otra entonces simplemente se quedan con una única mecánica que funcione y todo lo demás es secundario estaba intentando buscar el otro día el documento de diseño de Journey y no lo encontré sé que lo tengo por alguna carpeta pero es una maravilla porque es un documento de diseño en el que se implementa de tres puntos una línea y ya está o sea y con eso ya la gente sin ver el juego ya sabe de qué va el juego y qué hay que hacer y se entiende entonces el diseño por sustracciones uno de los diseños que funciona mejor como resultado lo que decíamos antes del Dieter Rans o de Apple la filosofía de menos es más pero aunque parece fácil llegar a este tipo de conclusión a veces es la más difícil porque tenemos la tendencia de que tenemos hoy día tantos inputs y tanta información que siempre queremos poner más cosas porque hemos visto esto en un juego porque esto me gustó porque esto va a ser más chulo así y porque aquí una explosión va a quedar de puta madre entonces estamos un poco contaminados al respecto y hacer un diseño por sustracción no todo el mundo es capaz a mí la verdad yo lo intenté en un juego y era muy difícil ya no sólo por el tema de diseño porque no sino que también a veces un diseño se ve inevitablemente afectado por temas de producción económicos de arte etcétera entonces a veces hay cosas que el diseño funciona y pues tener un diseño por sustracción de puta madre que dices este juego sería ideal y cuando pones el arte encima o cuando te dicen el tiempo que tienes para desarrollarlo o el tipo público al que va dices esto no funciona entonces a veces hay que desecharlo dicho lo cual ¿vale? como veis hay muchas formas de llegar a la solución ¿no? teníamos antes al principio un punto en el que era ¿qué era? la necesidad idea y problema muy bien hacemos un diseño con alguno de los modelos que queremos el modelo FUGUI no tiene copyright o sea que lo podéis utilizar y llegamos a una solución ¿vale? entonces ese es el proceso pero realmente ¿cómo llegamos a la solución? es decir cuando estamos diseñando cuando yo hago mis dibujitos en las libretitas ¿por qué se me ocurre una cosa y no otra? es una pregunta que no tengo respuesta ya lo digo ahora pero que sí creo que se debe a unos ciertos factores y es que cuando más sepas mejor ¿vale? porque al final tendemos a utilizar estos tres métodos habría un cuarto pero el cuarto sería la creación crear algo desde cero normalmente solo es tarea de los genios ¿vale? y hay muy pocos y yo no soy un genio entonces yo no me veo capaz de crear algo desde cero cuando tú creas algo inevitablemente siempre hay algo en ese elemento de algo que ya conoces de algo que ya has probado de algo que te ha influenciado ¿vale? entonces al final nos quedamos con tres procesos en los que inevitablemente o copiamos algo ¿vale? y ya está este es el diseño básico lo transformamos sabes algo que te gusta algo que tal se parece a referencias y lo haces a tu forma o la combinación sabes de varias cosas y combinas y al final sí que creas algo obviamente al final siempre estás creando algo ¿eh? pero no de cero yo por ejemplo particularmente creo bastante bueno combinando porque como tengo muchas referencias he hecho bastantes cosas en la industria y me he diversificado un poco tengo bastantes conocimientos diversos que creo que cuando los combino me queda algo bastante interesante también tengo compañeros con los que he trabajado que eran muy buenos con esto o sea, te cogieron una mecánica y te transformaban en cosas y dices wow ¿cómo se te ha ocurrido? y no es que fueran añadiendo más cosas sino que le van sacando elementos que tú a priori no habías visto entonces quedados con esto porque es importante también saber un poco por qué al final hacemos las cosas y cómo llegamos a a esa solución es muy importante muy importante observar cuando digo observar no me refiero a lo que hace esta señora de mira sino cuando haces cosas o cuando estudias o cuando juegas o cuando estás leyendo un libro o viendo una película o casi cualquier cosa se puede aplicar puedes aprender cosas y pueden ser cosas que te pueden influenciar como enseñador cosas que te pueden inspirar y cosas que pueden ser interesantes entonces un buen diseñador de base es una persona que observa y que observa de una forma crítica una forma analítica y de una forma curiosa hay que ser curiosos esa curiosidad que todo el mundo tiene de pequeño de probar las cosas meterse las en la boca y a ver qué hay eso es algo que no se debe perder y que como diseñador es fundamental ¿de acuerdo? llegamos al punto de la creatividad y ya estoy acabando y es que me gustó mucho esta tira cómica porque refleja mucho lo que estaba explicando todo el rato todo aquello que te influencia llega a tu cerebro y al final acabas pariendo un bebé muy bonito que es tu obra de arte es tu diseño y es un poco la moraleja de lo que os quería explicar la cuestión está en que al menos en el videojuego en lo que os explicaba esto para nosotros sería el método diseño aquí claro te está dibujando y ya está pero para hacer un videojuego tendrías que hacer aquí un método diseño y al final acabarías llegando a la conclusión pero no deja de ser relevante que todo aquello que has escuchado aprendido leído etcétera te influencia y por eso es importante observar cuando digo observar pues digo también escuchar aprender etcétera etcétera todos son sinónimos y ya llegamos a las conclusiones ¿de acuerdo? ¿qué conclusiones quiero que aprendáis y que os quedéis un poco con mi charla ¿vale? pues como decía el diseño nace la creatividad y el conocimiento ¿vale? la creatividad es lo que hagamos de ver en esa tira cómica y el conocimiento al final no deja de ser todo aquello que nos ha influenciado todo aquello que hemos visto observado aprendido leído etcétera etcétera y eso es lo importante y eso es lo importante y por eso os he hablado en los diseños saber qué forma y en este caso qué modelo de diseño hemos aplicado para hacer algo para luego volver a hacerlo o explicárselo a otra persona luego el diseño esto es una cosa que os tenéis que quedar con esto desde el día uno el diseño no tiene una verdad absoluta no hay un único diseño bueno no hay una respuesta correcta y por eso cuando trabajas con otros diseñadores normalmente suele haberse toma y daca que decía antes esas pequeñas discusiones esos debates acalorados porque todo el mundo quiere un poco imponer en el buen sentido su criterio y su idea y es difícil valorar quién se equivoca quién no se equivoca quién tiene razón quién no tiene razón porque no hay una verdad absoluta hay muchas formas de hacer las cosas y lo que hay que valorar a veces es más el contexto si conviene para lo que queremos hacer si no conviene si es adecuado o no es adecuado más que la idea en sí es un poco lo que engloba y el envoltorio el diseño en cambio sí que tiene reglas y metodologías hemos ido viendo un poco los cuatro elementos que hablábamos antes del diseño que eran historia tecnología mecánicas estéticas muy bien y tenía pues unas metodologías unos modelos de diseño que hemos visto luego importante aunque sepamos todo esto como diseñador siempre tienes que ir más allá siempre tienes que buscar romper las normas aquello que sabes intentar ponerlo en duda y ver si puedes ir más allá si aquello que te han explicado tiene sentido si aquello que has aprendido se aplica a lo que tú quieres o tienes que ir más allá tienes que buscar en otros sitios tienes que buscar otras referencias tienes que buscar otro tipo de contenido o tienes que buscar otras personas que te ayuden a veces es más una cuestión de que lo que tú sabes quizás no es suficiente o crees que que no es suficiente y tienes que ir más allá entonces las reglas están para saltárselas eso es muy importante y no dejéis nunca que en una empresa si trabajáis en algún proyecto pues pongan limitaciones siempre intentad ir más allá porque lo decía al principio con las reglas de Dieter Rams que hay que ser innovador y los videojuegos es muy importante porque hay muchos videojuegos allá en el mercado fuera y vais a competir con todos ellos el día que hagáis videojuegos y tenéis que dar una forma de destacar que la innovación es importante y a la innovación se llega saltándose las reglas pero siempre tener en cuenta el por qué por qué se hacen las cosas en tener un razocinio y el tener un argumento cuando alguien nos explique lo que decía antes en el modelo Fukuino cuando yo presento las cosas si alguien me dice que algo no le entiende o no le gusta hay que dar un argumento hay que saber defenderlo y decir por qué has hecho esto y salir te dice no es que yo este personaje que has puesto aquí que salta salta poco yo creo que tendría que tener un triple salto mortal hacia atrás tú tienes que explicarle no yo he puesto un salto así por ABCD entonces tienes que saber por qué has hecho las cosas no simplemente porque no es que a mí me gustaba eso es lo peor que puede hacer un diseñador y me he encontrado diseñadores así diseñadores que hacen las cosas que le gustan y dicen no vamos a poner aquí un menú ya que no sé qué porque queda bien porque me gusta eso no es un diseño que funcione o no es un diseño que yo al menos recomendaría luego lo que decíamos antes también nos recordaron nuestros amigos Dieter Rams y Jonathan If keep it simple la filosofía Apple nunca intentes hacer más de lo que necesites recordad el diseño por sustracción de Nico Journey eso también es muy importante quizá y lo decía no es fácil aplicarlo pero es importante tenerlo en cuenta y ya llegamos al final hay que probar y fallar hay que iterar habéis visto que casi todos los modelos tienen un radio en el que se va probando cosas nuevas en el que se va volviendo al principio o las vueltas a lo mismo porque es muy difícil llegar a un buen diseño a la primera es casi imposible y normalmente hay que hacerlo porque así es como mejorará tu diseño y lo que decía desde el principio y que por eso era el objetivo un poco de la charla reconocer los patrones que te llevan a la solución lo que decíamos al principio de la flecha esa y todos los modelos de diseño por qué aplicamos un modelo por qué aplicamos otro modelo y por qué nos conviene uno u otro y ojalá algún día vosotros podáis hacer una charla y digáis mira pues a mí me explicó una vez un payo que era el modelo Fukui era este pero yo ahora hago este otro que es mejor pues oye estupendo fantástico y yo que me alegro y con esto concluyo ya y haremos un descanso y haremos la práctica gracias bueno bueno y haremos un descanso y haremos un descanso